El Liceo Diego Portales de Linares ha logrado quintuplicar su matrícula gracias a desarrollar un proyecto educativo que contiene cuatro especialidades. Una de ellas es agropecuaria, que cuenta con 80 alumnos, 40 en tercero y 40 en cuarto. Estamos en este sector donde hemos iniciado la especialidad de agropecuaria y podemos ver una parte de todo el proceso vitivinícola que van realizando nuestros muchachos junto a los docentes y asistentes de educación. Es una bodega que asemeja aquella inmensa bodega con gran cantidad de litros, pero en pequeños espacios nosotros queremos ofrecerle aprendizaje a cada uno de los jóvenes que ahí va trabajando. Este espacio lo complementamos con un proyecto que nos ganamos 100 millones de pesos en donde se van a implementar todas las especialidades, específicamente esta, con más herramientas y cubas y elementos de laboratorio para complementar el trabajo que se hace con los estudiantes en esta área. Los alumnos se egresan con el título de técnico agrícola en nivel medio y con mención vitivinícola o agrícola dependiendo de su elección. Estoy acá hace cuatro años y medio, vine a ser parte de este hermoso proyecto que es agropecuaria, empezando con la parte vinificación, en la cual empezamos con unos fondos y ahora ya tenemos unas cubas pequeñas de 200 litros y de 500 litros, los cuales nos ayudan a nuestra especialidad de vinificación acá en el Liceo Diego Portales. Nuestra función en este espacio es que los jóvenes aprendan a elaborar los distintos análisis que se realizan para comprobar la calidad del vino que estamos realizando. En este ramo de elaboración de vinos, nosotros verificamos con los distintos análisis que realizamos la calidad del vino que estamos elaborando. Entre nuestros análisis tenemos acidez volátil, anidrido sulfuroso, grados de alcohol. Son procedimientos que los jóvenes aprenden a realizar en nuestro Liceo. Las posibilidades de trabajo son variadas, principalmente en las muchas bodegas que existen en una zona vitivinícola como el Maule.